Hace algunos días Santiago Crilo acusó a usted de ser la oligarquía, porque usted es el presidente y tiene el poder. Resulta singular que hoy se le acusa a usted de ser la oligarquía cuando ha pasado al menos 20 años atacándolo. Primero para impedir que llegara a la jefatura de gobierno y después a la presidencia de la República. Y ahora para impedir que usted aplique políticas en favor del pueblo. ¿No le parece que esto es el mundo al revés? Sí, pero la gente está muy bien, estoy contento, porque amor con amor se paga. Les voy a presumir, todos los jueves aparece una encuesta que hacen de cómo se ve a los presidentes, jefes de Estado en el mundo. Y los jueves en la mañana la ponen, es una empresa que la hace en Estados Unidos. Se las muestro para que… Y lo hago primero para agradecerle a la gente su apoyo, además me sirve, sí, porque qué tal que en una de esas sí tenga efectos lo de la zopilota disfrazada de chachalaca, digo de guacamaya. Y que sí, como es tanto el bombardeo, no, no vaya a ser, que la gente se confunda o se deje manipular. No, eso me da mucho gusto, mucho, mucho gusto. Y también es informar, socializar, porque el que vive aquí, en la Ciudad de México, que es donde hay más bombardeo, porque aquí se concentran los medios, pues puede aturdirse y puede llegar a pensar que estamos mal o está avanzando el conservadurismo. No, no, vamos bien, vamos bien. Además, lo más importante es el tribunal de nuestra conciencia. Nosotros, después del 2006, que nos roban la presidencia y viene toda la guerra sucia en circunstancias totalmente distintas de lo de ahora, porque no había este despertar ciudadano, esta concientización que hay ahora, esta revolución de las conciencias. Entonces, no, estábamos por los sueldos, que qué aprobación traía yo, como 20 por ciento, rechazo como del 75 por ciento. ¿Y ustedes creen que ya nos dimos por vencidos? No, 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 para adelante. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene convicciones, principios, ideales, pues se tiene que luchar y no detenerse. Y se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando y siempre en busca del ideal, de la utopía, siempre enfrentando todo tipo de obstáculos. Lo que impide echar con libertad es el buscar el lucro, el beneficio personal, el buscar mantener la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación. Eso es una vergüenza. Por eso decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo iba a triunfar la reacción en la época de Juárez si fueron al extranjero a traer a un príncipe para que dominara México? ¿Una gran inmoralidad? ¿Cómo quienes se dedicaron a saquear al país van a triunfar? ¿Qué creen que la gente no se da cuenta? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de… Cretinismo, pero luchar por ideales, luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones, en la adversidad, se tiene que ir hacia adelante. Si acaso lo único es que no le he podido llegar a Modi, que ese sí está bien posicionado. Pero miren, sí, 10 puntos me lleva, es un fenómeno. Pero nosotros traemos 69, 5 indecisos y 26 en contra. Ayer hablaba yo de que los conservadores en potencia son como 30 millones, o sea, no es poco. Pero con relación a otros países no son muchos. Australia está bien, Suiza, Italia tiene tiempo de estar bien, Suecia, hasta ahí están aprobados, seis. El presidente Bolsonaro está bajando, es natural, pero tiene todavía aceptación, 44 por ciento. Pero ya es negativo, porque es 49 en contra, ya es menos cuatro. Bien, el primer ministro Trudeau, 44, 49. Irlanda, 41, 49. Presidente Biden, bien, 42, 51. Y ayer se empezaron a dar a conocer los resultados electorales. Es interesante porque se pronosticaba que los republicanos iban a avanzar más. si avanzaron, ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, pero en el caso del Senado hay prácticamente un empate, queda igual que como estaba, va a quedar igual. ¿Mande? ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijo? Sí. Y en el caso de los republicanos, ya están proyectando en el de Florida, de Sánchez. Y el presidente Trump, los dos. ¿Cómo dice eso? Nosotros nos vamos bien, Y la verdad, muy bien con el presidente Trump, porque fue respetuoso con nosotros y muy bien con el presidente Biden, porque además de respetuoso es una buena persona, le tenemos afecto, o sea, ahí nosotros no tenemos. ¿Mande? No, me quiero meter en eso, en eso no. Pero bueno, yo celebro que no haya habido una situación de mayor desequilibrio, porque si se hubiese producido, por ejemplo, una victoria contundente, me estoy acordando de Cárcens, cuando se metían, que no querían al candidato Trump, siendo gobernador del Banco de México, fíjense lo irresponsable, declaró una semana antes de las elecciones, cuando la señora Clinton contra el presidente Trump, se ponían en la Cámara, diputados, camisetas a favor de la señora Clinton y Hillary, y hasta música mexicana, televisoras. Pero lo peor es que el gobernador del Banco de México declara cinco días antes de la elección, fíjense lo irresponsable, que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán categoría cinco. Ahorita me acordé de que huracán categoría cinco resulta que gana Trump y yo salí, era yo opositor a las siete de la noche, a decir, no va a pasar nada, porque había la preocupación de que se generara una crisis aún transitoria en lo financiero y no pasó nada. Pero si acaso había que estar pendientes, porque si era así una victoria aplastante del Partido Republicano, podía reflejarse en lo económico, en lo financiero y sí tener una repercusión en México. Afortunadamente, y celebro que hay equilibrios y no tenemos nosotros ningún problema con los dos partidos, con los dos partidos hay buenas relaciones. Luego está Irlanda, ah, bueno, no, ya pasamos Bélgica, ahí empieza, luego Reino Unido, que aquí es interesante porque ya está entrando y ya está de 32, o sea, no está mal, porque ha habido muchas crisis en el Reino Unido. La última primera ministra llegó a tener 10 de aceptación. por eso también se le reconoce que haya presentado su renuncia y ya con la llegada del nuevo primer ministro pues ya está 32, 44 ya y 24 indecisos, esperando. Pedro Sánchez de España, 33, también está bien porque no puedo decir cómo está la oposición allá, pero ya se pueden imaginar, sí lo voy a decir. Yo creo que le dieron continuidad a pesar de los cambios que hubieron en los últimos tiempos en España, el pacto de la Moncloa y el avance de la democracia, mantuvieron el franquismo sin franco y eso no ayuda. Pero bueno, 33. Luego Macron de Francia, muy bueno el presidente Macron, pero también tiene una oposición muy fuerte. Los gobiernos europeos están siendo afectados, muy afectados sobre todo por la inflación. Si hay algo que le afecta mucho a los gobiernos porque le afecta mucho al pueblo es la inflación. Por la inflación se elevó Hitler en su tiempo. Ya está cediendo, presidente. Aquí está cediendo y yo creo que en todo el mundo va a ceder, pero sí está afectando a todos lados. En la elección de Brasil fueron dos factores los que decidieron según mi visión. Uno, el pueblo pobre de Brasil, la nobleza del pueblo pobre que supo como siempre ser agradecido con Lula, como siempre el pueblo pobre es agradecido con los que le dan la mano, muy contrario de lo que piensan los de arriba, que el pueblo es malagradecido. No es cierto. esto para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren dedicarse a este noble oficio, que no lo olviden. El pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen y no sólo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas, porque son los más leales, los de arriba es muerto el rey, viva el rey, son amigos de mentira y enemigos de verdad para los jóvenes. No quiere decir que sean todos así, pero suele pasar, son muy convenencieros. por eso la lealtad tiene que ser al pueblo, a la patria, a México, esa es la verdadera lealtad al proyecto de transformación, la lealtad a los hombres, esa es relativa y muchas veces es sólo abyección, hipocresía, servilismo. Entonces, cuando se habla de lealtad, sí, debe haber lealtad porque coincidimos en el proyecto de transformación, coincidimos en ayudar al pueblo, coincidimos en luchar por causas justas, esa es la lealtad, no porque yo pregunto y ¿qué hora son? Las que usted quiera que sean, señor, y ahí andan de barberos, de lambiscones, los achichincles. bueno, pero así está, ya. ¿Quién sigue?